Se viene la fecha 20 de la Liga Bet Play y con ella la definición de los cuadrangulares finales. La jornada se jugará el próximo domingo a partir de las 3 y 30. La tarde tendrá 10 compromisos. Los partidos de esta última fecha definirán los 8 clasificados a la fiesta de fin de año. La jornada se jugará de la siguiente manera. La Alianza Petrolera enfrentará al Junior Tolima Quindío, Cali Once Caldas, Envigado frente al Atlético Huila, Santa Fe frente a Águilas de Río Negro, Equidad frente al Atlético Bucaramanga, Patriotas frente a Jaguares y finalizará la jornada con el partido entre Pasto y el Deportivo Independiente Medellín. Di Mayor ha informado que tan pronto finalice la jornada del día domingo a las 8 y 30 de la noche se cumplirán los cuadrangulares finales. El sorteo que dejará instalado a los 8 mejores equipos en dos cuadrangulares, un grupo A y un grupo B.